Así, y Pichi se equivocó, quiso tirar el centro, quiso tirar un centro, entraban todos, le salió el arco y terminó en gol, Pichi Ledesma, mire, esto es centro, ahí está, mira, un centro, le salió el arco y terminó en gol, en gol, en gol de Platense, ganaba Platense, fuerte, 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 falta, fuerte, falta, falta, hubo varias, falta fuerte en este partido y en otros también, se va fuerte abajo, viene el arquero abajo, mire esto, mire, 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 esto podía haber sido gravísimo, gravísimo, podría haber sido, podría haber sido realmente gravísimo, gracias a Dios que no fue nada, terrible, terrible, después, otra falta, que no fue tanto, pero ya tenía amarilla, pero expulsión, eh, y el jugador que se fue más rápido que Messi en la cancha es Lautaro Niklis, viste que Messi cuando debutó la selección, jugó 5 segundos, este jugó 4, jugó 4 segundos, Lautaro, que hiciste, Lautaro, no hiciste nada, pero afuera igual, eh, que va a hacer, no hizo nada, Lautaro, un tranquita atrás, que llegó a destiempo, Lautaro Niklis entró, y salió, eh, ahí estamos viendo el 4 a 1, de Platense, Platense, único puntero, único puntero, ganó los 3 partidos, mira vos, eh, los de siempre, van a sumar más gente, si señor, eh, ahí estamos viendo, lo último, lo último, lo último, lo último, de este partido, final, 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 ganó Platense, y la banda loca, la banda loca, sigue de gira, pausa y venimos. Mateo Autopartes, repuestos nacionales e importados. Desde modelo 25 en adelante, faros, espejos, llantas, colisas, paraplisas, burletes, cerrajería ópticas, Mateo Autopartes, roca 817 Telefax, 425 476 Reconquista. Porque sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería en la feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo, le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además, los embutidos más sabrosos. Carnicería en la feria, calle 8, esquina 5 Avellaneda, teléfono 480 944. Mundo Deportivo, la casa de deportes de Avellaneda, donde vas a encontrar lo que busques para el deporte que practiques. A las conocidas, topper, adidas, nike, le anexamos babolak, zapatillas y raquetas de tenis. Además, botines y camisetas de tu equipo favorito y para este verano. Todo en mallas para damas y caballeros, también sandalias, chinelas y todo para el tiempo libre y gimnasio. Mundo Deportivo te espera en su amplio local, calle 11, número 186, teléfono 482 556. Seguimos en Pasión Deportiva. El club atlítico La Zanita está cumpliendo 62 años de vida. Lo van a festejar este domingo 18 de mayo. El cronorama será el siguiente. A las 11 horas va a haber un acto, homenajes y también va a haber danzas folclóricas. A las 12.30 el almuerzo y el menú es asado a la estaca, ensaladas varias, chorizo, pan y postre. El postre es la torta. A las 14 horas va a comenzar el baile con muy buenos grupos musicales. Entre ellos, Carden Show, Ernesto Juanovich y Los Castillos. A las 18 horas el sorteo, bueno, contribución voluntaria. Que lo están vendiendo en el club. Y obviamente la mayoría de los que están en la subcomisión de fútbol de La Zanita lo tienen en venta. Habrá servicio de UFET. Obviamente, torta frita, pastelito y agua caliente. Tiene que llevar la silleta nada más para pasar un domingo muy bueno. Las tarjetas, el valor de las tarjetas para mayores es de 20 pesos. Para los menores 10 pesos, en Reconquista podés comprarla en Belgrano 671, donde trabaja Pippi Pisex. En San Lorenzo 283, con Carlos Simón. En La Zanita, en el mismo club, en el gobollamal 476-018. En Carnicería El Amigo, de Rubén Tomacín. O en el bar del Bon. A auspicia Carnicería El Amigo, de Rubén Tomacín. En Chacinados y Carnes, en general. Pedidos al 476-045 en La Zanita. 62 aniversario del club Atlético de La Zanita. El domingo 18 de mayo. Los festejan. Vamos con el partido. Atlético de Tiro enfrentaba a Guadalupe. Atlético de Tiro hace de local. En Racing están remodelando las instalaciones y la cancha de Atlético de Tiro. Y acá, presta atención porque van a ver algo, van a ver algo. Acá van a ver el gol de Julio. Hizo cuatro goles, Atlético de Tiro. Cuatro goles hizo Atlético porque los dos de Julio es de Atlético de Tiro. Pero hizo para, en este caso, Guadalupe. Presta atención porque lo que ha pasado el martes a la noche en la cancha de Juventud de Malabrigo, se va a ver algo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Y ahí van a ver las consecuencias. Julio García que la metía. Hachu, hachu, hachu. Hachut. La saca. Hachut. El arquero es Hachut. El arquero es Hachut. Mire esta. Buena, buena. Topa, topa, topa. Topa. De Atlético de Tiro. También todo. De Atlético de Tiro. Miguel Quiroz. De Atlético de Tiro. Rulo Flores. De Atlético de Tiro. Mire esta, mire esta, mire esta. No podía, no podía, no podía. Salvaba a Topa. Salvaba a Topa. Gracias a, así de eslobato. Mire, mire, mire. Y claro. Viste lo que pasa que el tipo este anda en el tema publicitario. Y hace cortos publicitarios. Y hace goles. Es Tomadín. Volvió Tomadín. ¿Se acuerdan del goleador? Ahí está. El año pasado hizo muchos goles. Y ahora está recuperándose. Ahí está. Tomadín. Que convierte el 1 a 1. Está, 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 está. No, no podés cerrar esta situación. No podés cerrar. Mire esto. Mire, mire. Mire la bandera que hay ahí. Y en la hinchada de Atlético de Tiro está la famosa bandera de la discordia, eh. La bandera de juventud de mal abrigo. Ahí está. Como premio, como reliquia. Vaya a ser como, vaya a saber como uno lo interpreta, ¿no? Pero eso fue lo que ha causado el gran revuelo que hubo el martes a la noche en cancha de juventud de mal abrigo. No podemos decir demasiado porque no estuvimos, no podemos tocar de, no sabemos ni quién empezó ni quién terminó, eh. Es así, eh. Y esto, 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 en otro partido cobraron penal, aquí no. En otro partido cobraron penal, aquí no. Mire este, Tito, Tito para Catalina, para Catalina que está la mirando pasión deportiva. Tito Ayala pone el gol de Atlético de Tiro. Lo ganaba Atlético de Tiro con un gol de cabeza y vaya a saber como de cabeza. Tito Ayala pone, y ahí está, y la banda Atlético de Tiro que también tienes una banda ruidosa, eh. Como la de Platense. Pero esta cosa, bueno, cada uno sabrá cómo solucionarla, ¿no? Nos vamos a meter en los problemas ajenos, eh. Lo cierto es que, eh, la sacaban en la línea, la sacaban en la línea, después va a llegar esto. Penal, 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 sí, penal, 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 penal. Para Atlético de Tiro, otra vez Julio, Hachut no pudo. Dos a dos, dos a dos, dos a dos. Estamos pasando lo más, lo más, lo más importante. Lo de los partidos del martes, miércoles, expulsión roja, roja para Sarabia, roja para Sarabia. Lo podés ver más amplio en www.pasiongoles.es.tl Y estaba Dulce Gómez y quiso ir a buscar el cabezazo y casi pone otro gol más. Mire esto, increíble, palo, travesaño, Hachut afuera. Todo pasó, todo pasó en una jugada, en una jugada como esta, eh. Una de las últimas, una de las últimas, una de las últimas, una de las últimas. Lo complican, a topa, topa, saque, topa. Si quiere ganar, saque, topa. Le dije no, www.pasiongoles.es.es.tl Ahí llegaba, llegaba ante Hachut, que Ismael, Pina Ortiz. Otra vez Hachut, y esto, y esto, y esto. Ahí, 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 qué finito que fue. Parecía, parecía, pero no. Parecía, parecía, pero no. Lo cierto es que Juan Mayor le sacó a Amarilla a Julio por simular una situación clara para Guadalupe. Después se convirtió en figura Hachut. Se convirtió en figura Hachut. Hachut, Hachut, Hachut. Varias veces, Hachut, pausa y venimos. El alcohol al volante es siempre mala compañía. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Elegí vivir. Te lo aconseja la Secretaría de Gobierno. Municipalidad de Avellaneda. Siempre juntos, siempre juntos, no luchas de... Municipalidad de Avellaneda. Conducir seguro. Es mejor, mucho mejor para todos. Aceites Vicentín. Un sano equilibrio entre calidad y precio. Comunicarte es unirte en un viaje único de palabras. Es hacer que en tu universo, el que está lejos, esté cerca. Comunicarnos es que vos y yo estemos unidos. FG, la empresa de telefonía celular que ha innovado sus servicios para que el gusto de comunicarse sea algo de todos los días. Oficinas dotadas de servicio técnico. FG, el mayor stock de accesorios y el respaldo y garantías de una empresa líder y con experiencia. FG Celulares, tu conexión con el mundo. Desde Avellaneda y Reconquista, para toda la región, transmite LTV, el canal regional. Bueno, seguimos viendo, vamos al domingo a la mañana, domingo a la mañana, once y media de la mañana. ¿Usted, Raulito, cómo ve? ¿La ve clarita? ¡Cambia el televisor, por favor! ¡Cambia el televisor! ¡Oscar González! ¡Oscar González! La gente llama, dice que se ve negro. En algunas canchas hay poca luz. En la de Racing, podríamos haber tenido algún problemita de cámara, pero aquí, Oscar González pone el uno a cero. Esto era, esto era domingo, once y media de la mañana. ¡Adelante, Chicago! Uno de esos clásicos, 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 ¿eh? Porque Chicago deja todo y adelante quiere ganarlo, ¿eh? Esto es falta y amarilla, amarilla para Fernando Vallejo. ¡Qué poco duro, Fernando! Voy a hablar despacio a ver si se aclara. ¿Viste que a veces se aclara? Ahí está Mario Fancauzer poniéndole la amarilla. Ahí ya, ahí está, ahí se aclaró, ahí se aclaró. Ahí, Mario Fancauzer le pone la amarilla a Fernando Vallejos. Y Oscar González pone el dos a cero. Ahí está Oscar González poniendo el dos a cero para Atlético de adelante. Dos a cero para adelante, parecía partido liquidado. Increíble lo de Chicago, lo hablaba con David Maglioni. Tenía dos suplentes, el arquero Martín Rodríguez suplente y Jordan. Dos suplentes, increíble. Con tantos jugadores que tiene Chicago, tener dos suplentes se quería morir David Maglioni porque había armado otra manera al equipo y no le respondieron los jugadores. Una lástima, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con los árbitros y Adrián Otto? ¡Ay, qué buena pregunta, Adrián! ¡Qué buena pregunta, eh! Algo también que quería comentar, y esto el tiempo que te lleva y a veces tenés que comentar sobre imagen, es que Alexis Maglioni se lesionó en cancha de Guadalupe y tuvo que ser trasladado por un simpatizante. Aparentemente no había ningún dirigente de la subcomisión o algo que me parece que en ese caso fallaron un poquito, ¿eh? El que no falló es Víctor Aguirre, Víctor Aguirre ponía dos a uno, descontaba, Víctor, descontaba y abría las esperanzas de Chicago. Buen marco, buen marco, 11 y media de la mañana, buen horario, ¿eh? La verdad, buen horario, ya lo han probado algunas veces y cuando hay partido importante, me parece que es buen horario, no para cualquier partido, no para cualquier partido, pero cuando hay partido importante, es buen horario, ¿eh? Ya no estaba Vallejos expulsado, Pividori, ¿cuántas tuvo Pividori? 2 a 1 el partido, cabezazo, cabezazo y gol, cabezazo, mire lo que hace Freita, ¿eh? Ahí está el pibe Freita que pone el gol para Chicago, el empate, empataba Chicago, empataba Chicago, cabezazo, 2 a 2 para Chicago, lo empataba, ¿eh? Por un lado, David Maglioni y por el otro lado, Hugo Maglioni, ¿eh? ¿Cuánto Maglioni? ¿eh? Y esta pasaba, pasaba cerca, pasaba cerca, Pividori, 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 otra más, entró muy bien, esta fue una falta fuerte, esta fue una falta fuerte que hasta por ahí merecía una roja, lo cierto es que Mario Fankausen no lo interpretó así, miren los hermanos, miren los hermanos, los hermanos, ¿qué pasó con los hermanos? Ganó Edgardo, estaba por un lado Café Rivero y por el otro lado Edgardo, mire, increíble, 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 esta situación que pierde la gente de adelante, el partido estaba 2 a 2, se terminaba, se terminaba, ¿y quién llegó? ¿Quién llegó? El Chavo del 8 llegó, ahí llegó, ahí llegó, el jugador Edgardo Rivero poniendo el 3 a 2, en la última jugada, en una de las últimas jugadas del partido, le daba la victoria, Atlético adelante, y después la pegamos con Román y con Juventud, ganaba Chicago 3 a 2, 3 a 2 ya empezamos a ver lo que ha sido Román Fútbol Club y Juventud de Mal Abrigo, gentileza de Lisandro Trevisani y de Emiliano Trevisani, vamos al partido que jugaron también el domingo 11 y media de la mañana, casi seguro que vamos a alcanzar a pasar un poquito aunque sea, en la tormenta, en la tormenta, ¿qué pasó? ¿Se trabó? Probamos con el otro, hay dos, hay un comprimido y otro, a ver si probamos mientras yo comento algo de la tormenta de Román, la tormenta de la semana pasada, en Román hizo un desastre tremendo, le han tumbado las torres de luz a los dos clubes, a Román y a Matenzo, y acá viene lo más importante, ¿por qué? Porque la mutual de Román Fútbol Club ha hecho un aporte de 5 mil pesos para las dos instituciones, tanto para Román, tanto para Matenzo, le ha aportado 5 mil pesos cada uno y esto es muy muy bueno, porque la asociación va a decir, no, le va a dar a Román Fútbol Club, bueno, en este caso le digo a los dos clubes, realmente lo de Matenzo la habían puesto ese mismo viernes, y el viernes a la noche se encontraron con árboles destruidos, tapeales tumbados, las columnas de luz también, todo eso llevó a que, sí, exactamente, exactamente, cayó la torre de LTV, ¿nos estarán viendo? Hola, sí, sí, nos están viendo, ¿estamos ahí? Vamos con la salita, entonces, mientras solucionamos el otro problema, el otro inconveniente, vamos con la salita, Racing, partido que jugaron el domingo por la tarde, estos jugaron con Boca y River, jugaron la salita, la salita, la salita, Racing, los delegados, técnico que hace su segundo debut, Pierde, Carlitos era, no pudo ganar, Pachac y Pachac, Pachac, que loco lo hacía, Castanino, por favor, ahí está, la salita, pasaba cerca, la salita, pasaba cerca, la gentileza, el agradecimiento para Carlitos Salton, nuestro camarógrafo ahí, en la salita, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se vio, porque estaba viendo un córnel, Pachac y Pachac y Roja Directa, Roja Directa, el malo Benítez le pone Roja Directa, y encima, el león, ahí está el león, mire, Leo, 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 Leo Pizzets, pone 1 a 0, Pachacki expulsado y Leo Pizzets pone el 1 a 0 buena definición por abajo, Sicto calmate Sicto calmate Sicto calmate Sicto, estaba mal lo llamé el otro día y bueno, casi se lo jodó, Sicto, penal, penal penal, penal, penal penal, 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 penal penal, 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 le hacen otra vez a Leo le hacen otra vez a Leo que reclaman, no sé que reclaman Leo, Leo Pizzets 2 a 0 la pregunta del millón ¿dónde va a jugar Carlitos Nadalich? ¿dónde va a jugar? a mí me dijo Carlitos que me va a dar la primicia a mí bueno, estamos esperando la primicia, ¿dónde va a jugar Carlitos Nadalich? tremendo cabezazo de Pachacki este es Francisco Francisco Ruiz Día, Pachi Ruiz Día ahí está Pachi entró por atrás de todo y Pachi Ruiz Día pone el 3 a 0 para la salida lástima no de Pachi que después se fue expulsado mire esto, es tremendo patadón tremendo patadón de Duarte se va, se va, se va se va Marcelo se va Marcelo se va Marcelo amarilla para Pachi y se va expulsado Pachi Ruiz Día Marcelo que le quedó ahí picando 3 a 1 3 a 1 un Racing que se está armando de nuevo de a poquito técnico nuevo hay que trabajar mucho obviamente en el entendimiento de lo que quiere el técnico y lo que pueden dar los jugadores lo cierto es que no te olvides que Racing tiene su abono anual que podés adquirirlo nadie lo atendía al chico nadie lo atendía al chico eso son las consecuencias que pasan en todos los clubes en todos los clubes pasan que no hay ambulancia eso es lo que pasa en todos los clubes podemos mostrar esto podemos mostrar esto es el abono anual de Racing vos lo podés adquirir vos lo podés adquirir te podés ganar 2 autos 0 kilómetros 7 motos y además tenés sorteos mensuales con tan solo 20 pesos por mes y no te olvides los alfajoles Frankie también que son los auténticos alfajoles Santa Vecino ¿podemos ir ahí? vamos vamos por favor vamos vamos con Román vamos con Román vamos no me asuste por favor ahí estamos viendo después de 3 fechas después de 3 fechas hemos cosechado nuestro primer punto porque nosotros somos un equipo y nosotros cosechamos después de 3 fechas nuestro primer puntito ¿y por qué nuestro primer puntito? porque hemos podido tener los 7 partidos que es nuestro gran o sea es lo que jugamos todos los fines de semana es lo que jugamos todos los fines de semana el equipo de Pasión Deportiva así como todos los equipos entran a la cancha a ganar y obviamente y a veces pierden nosotros también pero ahí tenemos todo armado cámara disponible pasa una cosa que no estaba no previsto y nos quedamos con un partido con dos menos y eso es algo que nos duele a nosotros y en este caso en la tercera fecha hemos podido cumplir uno de nuestros mejor objetivos que es brindarle al televidente que está del otro lado del televisor el resumen de los 7 partidos y eso es realmente lo que nos enorgullece enormemente a nosotros estamos viendo estamos viendo estamos viendo la victoria de Juventud de Balabrigo 4 a 2 ante Román Fútbol Club esto fue el domingo a la mañana en cancha de Matienzo ya te digo los goles de Juventud Gabriel Sager marcó dos goles para Juventud Vitarelli este chico de Vitarelli creo que es de Vera y Weber los cuatro goles para Juventud de Balabrigo Rufanach y Espíndola marcaron para Román Fútbol Club se fue expulsado aquí Ulises Sánchez en fila de Román ahí está tiro libre y el gol de Juventud de Malabrigo después venía este gol otra vez y ponía el descuento otra vez otra vez otra clara pasaba cerca pasaba cerca estamos realmente satisfechos espero que ustedes están bien tratando de que vean el resumen mínimo resumen porque el tiempo solamente es de una hora para poder brindarle a usted esto se va expulsado Ulises Ulises Sánchez el penal ahí está el gol de Gabriel Zaguer que convierte dos goles en este partido lo cierto es que cayó derrotado Román fútbol club a pesar jugó de local en cancha de Matienzo dijimos muy importante muy importante la colaboración que ha hecho la mutual de Román que nos va a dar el tiempito en ese mismo que hacer en ese mismo dividir está para pasar la entrega del cheque que ha hecho la gente de la asociación mutual Román fútbol club le vamos pasando la próxima fecha será la cuarta Racing Barre Norte se dice que Racing le va a dar la localidad a Barre Norte eso es lo que se dice Racing el sábado tiene la cena de su aniversario Tigre adelante Guadalupe Juventud de Mal Abrigo Bernar Román Platense La Costa Matienzo Lázaro Chicago Atlético y Tiro vamos a ver ahí si podemos ver la entrega en ese mismo dividir de la gente de la asociación mutual Román fútbol club para los dos clubes tanto para Román como para Matienzo dijimos Platense por venir es el único puntero con 9 puntos lo sigue Juventud de Mal Abrigo Barre Norte y no me acuerdo quién es más con 7 puntos mientras nos preparamos vamos a ver estamos buscando lo que ahí está la asociación mutual de Román fútbol club hizo entrega de un cheque a las dos instituciones ahí está sugerente Daniela invitada por la mutual y Ricardo Lloray que es el presidente de Román fútbol club un poco lo hemos convocado después de haber tomado una decisión y haber evaluado los los daños que han relacionado temporal en los dos clubes esto fue una inquietud que se ocurrió al otro día nomás de de haber visto semejante daño lo hemos conversado en reunión en ningún momento que gracias a Dios en ningún momento en ningún directivo ni siquiera se debatió el tema porque se vio el daño simplemente era buscar una cifra acorde con la necesidad en este momento de los clubes así que bueno se llegó a una suma de dinero que por ahí quizás no sea no alcanza para pagar la totalidad de los daños pero creemos una suma importante se trata de un cheque de 5 mil pesos para cada institución y bueno es un aporte más que hace la mutual a las instituciones de la localidad y en este caso puntual se trata de las dos instituciones que nuclean al 100% de la población repartidas pero en definitiva todos los habitantes de la localidad tienen que ver con uno o con otro club y bueno y también por supuesto se ve los edificios que se hacen ambas instituciones y bueno queremos colaborar con esto así que ahí no más ahí no más ahí no más ahí no más ahí está ahí está es la entrega de esto de este dinero para tanto para Román como para Matienzo es cierto un oyente un televidente ahí nos aclara que la salista también tiene 7 puntos este señor nada más que no tenía la tabla general aquí a mano no te olvides que podés pasar por pasiongoles.es.tl ahí vas a ver el resumen de Guadalupe adelante el resumen de la costa Racing Racing la costa y el resumen de Platense y Román Fútbol Club el resumen bien extendido lo que no pudimos pasar hoy por falta de tiempo pero no te perdiste nada viste la mayoría de los goles lo único que nos quedó pendiente y le pedimos disculpas a Juventud de Malabrigo y Atlético y Tilo el partido terminó 2 a 0 para Juventud de Malabrigo se suspendió a los 38 minutos por incidentes entre ambas tribunas entre ambas hinchadas espero que no vuelva a ocurrir por el bien del fútbol chao espero que haya sido de su agrado nos vemos el lunes desde Avellaneda y Reconquista para toda la región transmite LTV el canal regional la vida nos muestra que no se puede tener engañada a mucha gente por mucho tiempo los asociados compran cada vez menos espejitos de colores recuerda usted la promesa de un servicio de televisión por cable barato